de la semana. Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro tema de la semana ha sido cuál es la situación actual y a futuro de la pesca deportiva en Los Cabos. Hoy lo analizaremos desde la perspectiva de lo que representan los torneos de pesca. Y es que como usted sabe, Los Cabos es uno de los mejores destinos para realizar pesca deportiva y es por eso que aquí se realizan varios torneos de pesca anualmente, entre los cuales se encuentra el más importante y prestigiado a nivel mundial. Por supuesto, nos referimos al torneo Bisbi Black and Blue, conocido también como el más opulento, el más robusto, ya que tiene premios superiores a los cuatro millones de dólares por la pesca de los ejemplares más grandes, de marlin, negro, rayado, azul. Y vamos a platicar y a conocer más sobre este tema con Don Glicerio Mercado, organizador y promotor de este torneo de pesca deportiva, el más importante a nivel mundial, el Bisbi México. Don Glicerio, qué gusto saludarle, ¿Cómo está? Muy buenos días. Ana Bárbara, el gusto es mío, muchísimas gracias. Muy buenos días, buenos días, auditorio. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarlo, de escucharle. Don Glicerio, cuéntenos un poco, ¿Cuántos años ya relacionado al tema de la pesca deportiva y particularmente con el Bisbi México? Imagínese, empecé en mil novecientos noventa, cuando era la edición número diez de ellos, fue la mía primera, así que con los números cumplo treinta y cinco años con Bisbi. Increíble. Increíble. Eso me permitió más adelante involucrarme, como usted menciona, los torneos de pesca deportiva que se realizan en todo Baja California Sur. Don Glicerio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana, toda una institución en lo referente a torneos deportivos de pesca, la pesca deportiva aquí en Los Cabos. Cuéntenos, ¿Cómo ha ido aumentando el número de torneos de pesca que tenemos aquí en nuestro destino? ¿A qué se debe este crecimiento en este tipo de actividades a través del tiempo? Bueno, es algo muy sencillo. El artículo sesenta y ocho de la ley de pesca y acuacultura destinan exclusivamente a la pesca deportiva seis especies, entre ellas el marlin, que incluye marlin azul, negro, como decía Ana Bárbara, el rayado y el pez vela. Aquí en el estado, más que nada, cada zona tiene una especie específica en cada temporada que se le asigne el torneo. No es lo mismo pescar en enero, febrero, en la zona Pacífico Norte, o pescar en Los Cabos en octubre, noviembre, y cada lugar ha ido desarrollando su personalidad propia. Nada más como información, este año son más de setenta torneos los que FONMAR organiza o cobija. Entre ellos, como usted menciona, los tres torneos BISBI, uno de ellos es en agosto, en Buena Vista, y los dos que están a punto de iniciar. Pero más allá de los BISBI, yo quisiera empatizar que este mes de octubre tendrá cuatro torneos, y de hecho ya dos, ya son cosas de la historia. El Marlini, que fue del catorce y quince de octubre, con un solo día de pesca, y luego tenemos los cabos BISBI, que hoy es su último día de pesca, y ya veremos si nos permite la tormenta, Norma, ojalá y como buena mujer le podamos apelar a sus sentimientos. Ay, ay, ay. Si nos permite, se pescará los cabos offshore, los días de pesca son viernes y sábado, pero el registro inicia hoy, este año, y a partir de ahora se van a tener dos días de registro para cada torneo BISBI, en los tres que se realizan. Y finalmente, para rematar, el mes de octubre, BISBI Black and Blue será del veinticuatro al veintiocho de octubre. Más allá de eso, en noviembre tenemos el torneo de atún, y luego cierra el mes de noviembre, y cierra la temporada el torneo Orsan, que ya va en su creo noveno año. Todo esto, todos estos torneos de pesca en todo el estado no serían posibles sin las especies reservadas a la pesca deportea, y eso nos lleva al Dorado y Marlin, Ana Bárbara. Dorado y Marlin ahorita están sufriendo un embate de un senador que quiere otra vez propone abrir el Dorado, pero ahora puso otras dos especies. Esta iniciativa está un poquito, diríamos más peligrosa, porque el señor se tomó muy buen trabajo para hacer una iniciativa de cincuenta y cuatro páginas, y está pidiendo que se libere el pez gallo, el sábalo, y el Dorado. Aquí hay una incongruencia tremenda. El pez gallo es de orilla. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que buscan? ¿Que los barcos pesqueros entren hasta la orilla para empezar ahí a barrer? Porque técnicamente es lo que hacen con las redes de pared, la pared de la muerte, que arrastran con todo, arrastran con todo desde el fondo del mar. Ana Bárbara. Sería una gran afectación. ¿De qué manera impactaría de prosperar esta iniciativa del senador Elenes de Morena en los torneos de pesca, don Cliserio? Pues sería una afectación tremenda porque yo considero que la mitad, si no es que más de esos setenta torneos de pesca, incluyen Dorado. En el caso de los tres Bilby, dos de ellos incluyen Dorado, Azul, y Marlin. Solo dos. El Black and Blue, por esto se llama así, porque nada más incluye Marlin, Azul y Negro. Pero la afectación sería tremenda. Imagínense, imaginemos por un minuto el municipio de Los Cabos. Ajá. Tres marinas de primer nivel, dos aeropuertos internacionales, más de dieciocho campos de golf, todo esto a raíz de la pesca deportiva. La pesca deportiva sigue representando el treinta por ciento de todo el turismo en Los Cabos y en el estado. Así que este sería el tamaño de la afectación. Hombre. Pero más allá de eso, imagínense todos los barcos que están ahorita en las marinas para la temporada de torneos. Es impresionante, valdría la pena una, ojalá pudiéramos hacerle llegar al público en general una imagen de la marina llena rebosante de vida y de barcos de todas las nacionalidades y vienen únicamente a la pesca deportiva, a Los Cabos y al estado de Baja California Sur, Ana Bárbara. De ahí la importancia de preservar este tipo de eventos. ¿Cómo se funda, cómo nace este torneo, el Bisbi, don Glicerio? Es una historia muy, este, muy sencilla. Fíjese que en mil novecientos ochenta y dos, don Roberto Bisbi tenía una gasolinera marina en Newport Beach y ahí conoció muchos de los dueños de barcos, tan así que compró un barco cuarenta y dos pies. Y él pasaba mucho tiempo que en Los Cabos, y en una de esas visitas en el bar Mirador del Hotel Finisterra, que es una vista preciosa, estaban platicando él y cinco amigos más y todos empezaron, no, ayer se me soltó a enorme, no, a mí me rompió la línea un monstruo, y todos platicando del tamaño de lo que no habían atrapado. Entonces les dice el señor Bisbi, a ver, dejémonos de cuenta, ¿qué les parece si yo organizo un torneo de dos días, diez mil pesos cada uno, y damos de premio diez mil dólares? O sea, dos mil dólares de entrada y diez mil a premio. Así nació Bisbi con seis embarcaciones. Y hasta el momento, ¿cuántas ediciones? En mil mil ochenta y dos. Y como ganó el señor Bisbi, le dijeron, oye, sigue haciendo el torneo. Él les dijo, con una condición, no vuelvo a pescar mi torneo. Y ahí nace Bisbi, y a partir del segundo torneo, ya no pesca el señor Bisbi. Yo creo que eso le benefició muchísimo por la credibilidad que implica que el organizador o dueño del torneo no lo gane, se presta mucha fecha. Claro. Don Glicerio, muy buenos días, le saluda Alejandra Najar. Oiga, y también, pues, a lo largo de la historia, ha hecho que este torneo se vuelva uno de los más importantes y uno de los más ricos en el mundo, ya ni siquiera aquí en el país, sino en el mundo, lo cual nos llena de orgullo que pues los cabos se acede. Y en ese sentido, ¿cuál es la condición de este destino en materia de los torneos de pesca, don Glicerio, y la actividad en sí, en comparación con otros destinos de pesca, pues, tanto nacional como internacional? Mire, yo les sugeriría al público en general una visita a la marina con ojos de, como si de inspector, para que vean la calidad y la cantidad de embarcaciones de entre cincuenta, setenta, setenta, noventa, noventa, noventa pies. Obviamente, ese tamaño, ese tamaño, pues, ya no, ya no pescan en las lanchas grandes, pero son la otra parte de la industria, rentan las lanchas locales. Luego, entonces, tenemos la, el impacto de la visita de los dueños de sus embarcaciones, que las usan para pescar, y otros que vienen y rentan las embarcaciones que producen o que manejan las plotas de pesca deportiva como piscis, picante, y otras más. Creo que en cuanto a pesca deportiva, no quiero exagerar, pero somos la marina de México mejor posicionada en la costa oeste, en todo lo que es el Pacífico Mexicano, y Baja California, norte y sur, la mejor marina está aquí. Oiga, don Glicerio, y a pesar de todo esto que nos comenta, sobre todo para entender el trabajo que se ha realizado, y el por qué sigue siendo líder Los Cabos en ese sentido, qué cambios podrían hacerse para mejorar aún más los torneos de pesca deportiva, cómo hacerlos crecer más, pero sobre todo garantizar una trascendencia que vaya en correcto equilibrio con la parte sustentable, y desde luego pensando en que esto seguirá siendo un importante motor económico para Los Cabos. Bueno, es muy sencillo, basta, basta ver la regulación que cada torneo impone, son dos, la autorregulación que va con las reglas, peso mínimo, el límite de capturas por embarcación, no se trata de pescar mucho, se trata de pescar los más grandes que ya cumplieron su ciclo sexual, eso es muy importante, por eso los pesos mínimos en los torneos. Dos, las autoridades han implementado nuevas, nuevos requisitos para los torneos, de tal manera que los requisitos deben tener la capacidad suficiente de cumplir con todos estos requisitos, eso garantiza que quien haga un torneo tiene el respaldo de poder cumplir con lo que tienen sus reglas, con los premios y con la conservación de las especies, eso sería más que nada como han crecido. Ahorita yo los invitaría, ojalá Cabo Mil pueda hacer un enlace o un en vivo del área de registro que está ahorita en Puerto Paraíso, ya está montado, nosotros pensamos que quizás se pueda pescar aunque sea el viernes para el torneo de los cabos offshore que empieza hoy su registro y mañana, solo se pesca viernes y sábado. Pero respondiendo específicamente a la pregunta, la propia industria de la pesca deportiva se ha encargado de autorregularse y cumplir con las regulaciones que impone Capitanía de Puerto, el municipio, Acipón ahora que antes era API, todos ellos tienen un cierto número de reglas, de exititos y todos ellos se cumplen. Creo que todos los torneos lo hacen. Don Clicerio, aprovechando esa comunicación y mire que estoy tomando nota, me lo llevo de tarea sobre el en vivo a la transmisión, ¿eh? Andele, muchas gracias, coméntenle al señor Fabián. Andele, aquí le decimos. Oiga, don Clicerio, ¿qué medidas de seguridad se van a tomar por si las condiciones del clima empeoran en los próximos días? Para empezar, hoy tenemos la visita y la reunión con Capitanía de Puerto, estamos muy de cerca con protección civil, municipal y estatal, y nosotros nos ajustaremos a la recomendación, porque igual que ellos, la seguridad de las embarcaciones y sobre todo la vida del personal a bordo es lo más importante. El torneo finalmente se oye muy muy mal, pero no es más que un evento, un torneo más. Así que lo más importante es la preservación de la vida humana y en ese sentido se hará la decisión que se tome de si se pesca o no, aunque sea el viernes. Y hasta ahorita cuántas embarcaciones están registradas, cuántos equipos. Ya hay más de, mire, para el torneo chiquito hay más de ciento sesenta y cinco embarcaciones registradas. Para el chiquito nada más. Para el chiquito, bueno, ya este, lo que debo hacer es dejar de decirle el torneo chico, el Viz Vichico no. Los cabos offshore tiene ya más de ciento sesenta y cinco embarcaciones registradas. Ajá. Y para el Viz Viz Black and Blue andamos por ahí de ciento noventa embarcaciones. Obviamente para ambos torneos falta el registro, que es donde se define el número de participantes y la bolsa. Recuerden que la bolsa en ambos torneos está determinada por la cantidad de participantes y las diferentes categorías en las que participan. Oiga, don Glicerio, yo nada más antes de concluir esta entrevista, me gustaría saber, en promedio, ¿Cómo cuántos, cuántos torneos de pesca deportiva estamos hablando que se realizan de manera anual aquí en Los Cabos? Aquí en Los Cabos son un promedio, yo creo, si no me equivoco, si digo que más de veinte torneos, de los cuales ocho son internacionales. La verdad es que en todos los torneos, en todo el estado, así sea Cardonal, los barriles, hay ciudadanos americanos, en dos formas, los que residen aquí todo el año, los que residen seis meses, y los que nada más vienen a pescar. Yo diría que todos los torneos en el estado son internacionales por una u otra razón. Don Glicerio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por compartir su experiencia, estos minutos con el auditorio, que siempre el tiempo pues no nos alcanza. No nos alcanza. No alcanza. Hoy una pregunta rapidita nada más antes de despedirnos. ¿Cuánto dinero se va a llevar el ganador o los ganadores del Bisbi? Más o menos. Bueno, la bolsa total, esperamos, no creo que supere el récord del año pasado, que eran once y medio millones a repartir, de los cuales el equipo del mexicano se llevó tres ochocientos, tres millones ochocientos mil dólares. Así que la cantidad que mencionó usted hace ratito de cuatro millones, por ahí anda el primer lugar. Esperamos que la bolsa de este año para el Black and Blue sea por ahí del orden de diez y medio millones de dólares. De ahí la relevancia que tiene este tipo de eventos. Sí, además, no hay que olvidar el impacto económico en la comunidad, esto se nota desde hace cuatro o cinco días cuando empezó el Marlini, que empieza la temporada de pesca y se empieza a poblar, hay movimiento, todo mundo empieza a ver la luz al final del túnel, ya se acabaron las penurias de septiembre. Sí, sí. Y empieza la temporada alta con todos los torneos de pesca. De septiembre, le decíamos antes, ¿se acuerda? De siete hambres, exactamente, cuando había muchos, los pocos negocios que había cerraban en siete hambres porque se aprovechaban para dar vacaciones y mantenimiento a sus instalaciones. Así muchos todavía lo hacen. Pero cambia el ánimo totalmente cuando empiezan los torneos. Definitivo, usted, yo ahorita estoy en la marina y veo pasar a la gente, varios tipos de personas, los que vienen a caminar todos los días, los que van rumbo a su barco, los muchachos que andan proveyendo algo para las circulaciones, y toda la gente ya con el ánimo de ya está aquí la temporada, ya empezamos. Y cambia, cambia totalmente el espíritu y el ánimo. Totalmente, cambia el ánimo. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos, gracias por haber estado con nosotros. Ana Bárbara, Alejandra, todos ustedes allí en cabina, muchísimas gracias y muy buen día. Que le vaya muy bien, don Clicerio, un placer. Hasta luego. Buenos días. Como cada mañana, aquí en El Cabo Noticias, le presentamos la voz de la ciudadanía. Escuchamos a nuestra primera entrevistada, quien resaltó la importancia de los torneos para incrementar las ganancias en nuestro municipio. Simplemente cuando empiezan los torneos, ahora en octubre, empieza la temporada alta, claro, es el repunte para el pueblo, para nosotros como comerciantes, se levantan las ventas totalmente y ver eso en la marina, es impresionante, y es de total importancia como se repuntan los comercios locales. Ahora alguien se enfoca directamente en el torneo de pesca BISBI, afirmando que es de suma importancia para los cabos. Bueno, el BISBI ha sido por muchos años ya un evento internacional que genera ingresos al municipio, de alguna manera, es el inicio de la temporada alta, y creo que es bueno para la ciudad. Por último, alguien señala conocer los diferentes torneos que se viven aquí en los cabos en todo el año. La importancia de la pesca deportiva en los cabos, sobre todo la derrama que está dejando para la población y los ingresos con los torneos de pesca. Estas fueron las voces de hoy, nos encantaría que mañana pudiera ser la de hacer. Recuerda que se puede poner en contacto con nosotros y mandar su audio a través de nuestro WhatsApp. Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en los cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, al cabo noticias, el encuentro de nuestra comunidad.